Fernando del Solar, cuyo nombre real es Fernando Cachiamani Servidio, llegó a México en el año 1995. Su nombre artístico se lo puso su padre cuando buscaban un nombre que fuera más comercial, pues su representante le dijo que su nombre no era fácil y no le daría éxito. Fernando nació un 7 de abril de 1973, era porteño de Buenos Aires como el mismo se decía. Entonces su nombre artístico fue Fernando del Solar. Un joven Fernando realizó un casting para una novela en su natal Argentina, proyecto que se canceló. Y este era el tercer proyecto cancelado en el que participaría, entonces parecía que el destino no le era favorable. Intentó hacer algunos trabajos de modelaje en su país, sin mucho éxito, y entonces fue cuando Fernando decidió migrar a México, pues dicho por palabras de Fernando, soñó una noche con México y un joven Fernando, con pelo largo aún, decidió lanzarse a la aventura, junto con su amigo desde entonces, Patricio Borghetti. Sus padres no lo apoyaron económicamente, pues no estaban muy de acuerdo con su proyecto de ir a probar suerte a otro país sin tener nada seguro. Pero Fernando lleno de sueños lo logró. Él cuenta que ya estando en México buscaba en el periódico Castings de Extras y alguno que otro trabajo de modelo pero no le pagaban muchas veces por no tener papeles en regla. En ese entonces tenía 21 años. Tocó puertas en TV Azteca y en Televisa, y jocosamente el conductor comentó en una de sus más entrañables entrevistas que por su inocencia en ese entonces, y teniendo al Chavo del 8 como referencia, llegó a Televisa preguntando por Florinda Mesa, por supuesto sin ninguna respuesta para este joven e incipiente actor. Finalmente después de mucho intentarlo, logró entrar a estudiar un tiempo en Televisa, pero sus grandes proyectos y oportunidades se darían posteriormente en TV Azteca. Es entonces cuando Fernando es parte de la generación del boom de la televisora de la Jusco. Fernando padecía mucho con su acento y se decía avergonzado de sus primeros proyectos, pues comentaba que su acento lograba controlarlo, pero no así su actuación que por estar tan preocupado por el acento era en palabras del conductor, muy mal. En TV Azteca hizo el programa Insomnia con Ana Lasalvia y posteriormente llega el proyecto de Sexos en Guerra y Venga la Alegría. Y es en el programa Sexos en Guerra, donde conoce a Ingrid Coronado, y que curiosamente Fernando competía con Charlie de Garibaldi, expareja de Ingrid, por la conducción del programa Sexos en Guerra. Y finalmente él ganó el proyecto. Ahí Fernando dice que se convirtió en el mejor amigo de Ingrid Coronado y viceversa. La dinámica con la conductora, dicho por el mismo Fernando, era genial. Y Fernando confiesa que en el programa se enamoraron, pero fue ella, la misma, Ingrid, quien se declaró a él. Fernando temía perder la amistad de su amiga al entablar un noviazgo, pero aceptó al final de cuentas iniciar esta relación. Es entonces cuando en un mes de salir, Ingrid queda embarazada y ahí se formaliza la relación. De esta relación nacerían sus dos únicos hijos, Luciano y Paolo. Pero esta relación se dio después de una larga relación amorosa que Fernando del Solar tuvo con la conductora de deportes Yvonne Hernández, con la cual mantuvo una relación de dos años. Y se dijo mucho en ese tiempo que Ingrid se había entrometido en esta relación, que incluso ya tenía planes de boda. En ese entonces se llegó a comentar que en una crisis entre Ivonne y Fernando, el conductor buscó consejo en su mejor amiga Ingrid en relación a su situación sentimental, y fue cuando Ingrid se le habría declarado diciéndole que estaba enamorada de él y que lo esperaría el tiempo que fuera necesario. En esos días y después de esta ruptura y que se diera a conocer la relación entre Fernando e Ingrid, la propia Ivonne se mostraba muy afectada en entrevistas en TV Azteca al respecto, pero finalmente ambos conductores se oficializaron como pareja e Ivonne estuvo un tiempo más en la pantalla de TV Azteca, incluso coincidiendo en un programa con la propia Ingrid Coronado. Después de cuatro años de relación, Fernando enfermó de un linfoma de Hodgkin en el año 2012. Y es entonces que Fernando sale del programa Venga la Alegría para llevar a cabo un tratamiento para curar su enfermedad. A dos años de este anuncio, los medios de comunicación empezaron a especular problemas en la pareja y finalmente se separan. La gente tomó a mal este alejamiento de Ingrid y la falta de apoyo a su esposo. En realidad el propio Fernando en muchas entrevistas dijo que quizá ambos no supieron enfrentar esta crisis y que aunque él no lo hubiera hecho, es decir abandonar a su esposa, fue decisión de ella hacerlo y que él no la hubiera abandonado. No en ese momento. Es entonces cuando Fernando e Ingrid se separan y Fernando enfrenta los altos y bajos de su enfermedad habiendo perdido y dicho por el mismo Fernando, en 18 meses, su trabajo, su familia, su pareja y su salud, lo cual fue una etapa muy difícil de superar para el conductor. Un milagro salvó a Fernando y después de una semana de estar en coma en terapia intensiva, dentro de todo el proceso de su tratamiento, despertó y logró sobreponerse a esta enfermedad. Aunque nunca se curó del todo. Fernando siempre fue un luchador. Fernando tenía y siempre lo decía controlada de alguna manera la enfermedad. Es entonces cuando el conductor entró en un proceso de recuperar su vida. Los pleitos legales con Ingrid por el reparto de bienes y manutenciones, teniendo una situación económica muy afectada por su enfermedad fue público. Asimismo las filtraciones de información de todo este proceso, presuntamente por la que se decía su amiga Raquel Vigorra, sobre todo a la revista TV Notas, afectaban mucho este trance. Sin embargo, Fernando salió adelante una vez más recuperando su salud poco a poco. En algún momento el actor trató de rehacer su vida amorosamente, pero no tuvo mucho éxito. Y es entonces cuando conoce, en un centro de yoga y meditación a su última esposa Ana Ferro. Fernando cuenta que el médico le había recomendado este tipo de terapias para reforzar su cuerpo, haciendo ejercicio de manera leve y poco a poco retomar su salud y volver a tener fuerza. Al llegar al centro preguntó a una mujer que parecía ser instructora, que si daban este tipo de terapias y si podía darle informes. Era la propia Ana la que lo recibió. Fernando empezó a asistir a sus clases y comenzó una amistad muy linda con Ana. Se conocieron poco a poco, pues Fernando dice, en esos días todavía estaba devastado. Ana era una mujer divorciada con tres hijos, pero fue una maestra para él, en ese momento. Así se dio la relación con Ana, algo muy fortuito, pero como decía Fernando, mandado del cielo. Su relación duró cinco años y a principios de este año 2022 unieron sus vidas en una ceremonia, solo de ellos dos, muy privada, en una playa mexicana. El amor de Fernando y Ana era muy incondicional, y ella lo apoyó en las buenas y en las malas, porque todos sabían que Fernando no dejó de luchar por su salud y nunca estuvo curado del todo. Sin embargo, esta relación le dio la fuerza y el apoyo que necesitaba. Ana Ferro es una mujer muy discreta y en estos días la prensa y las redes sociales dicen mucho de ella. Pero lo que sí sabemos es que ella estuvo con él hasta el final. Fernando en sus últimas conferencias hablaba de la muerte y cómo enfrentarla, vivir cada día como si fuera el último, y Ana, según él contó, fue su pilar en este proyecto. Finalmente y después del fallecimiento de su padre, Fernando agravó su situación de salud y sus defensas bajaron. Recordemos que Fernando tenía un pulmón muy débil por el tumor que le había sido diagnosticado en 2016 y esto agravó una neumonía, lo que causó su muerte el 30 de junio de 2022 en Cuernavaca, Morelos. Podemos decir que Fernando fue un hombre querido no solo por su familia nuclear, sino por las mujeres que lo amaron y por su público. Mucho se dice del abandono de Ingrid coronado en su peor momento, pero Fernando era un guerrero y aunque fallecería años después, pudo retomar el amor de pareja con su última esposa Ana Ferro. Celebramos la existencia de este guerrero que nos enseñó a amar cada día hasta el último momento de su vida. Descansa en paz querido Fernando del Solar. Gracias.